Música Gloria al Señor, dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 Dice todo aquel que comete pecado, infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley Y sabéis que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados ¿Cuánto le dan gloria? Gloria a Dios Y no hay pecado en Él Todo aquel que permanece en Él no peca Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido Hijitos, nadie os engañe El que hace justicia es justo Como Él es justo Versículo 9 Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado O sea que no peca deliberadamente No se deleita, no se goza No le da vuelo al hacha, dicen por ahí o al hilacha ¿Qué es eso? Pero dice todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en Él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios En esto se manifiestan Los hijos de Dios y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia Y no ama a su hermano No es de Dios Aún en la justicia, en la integridad Todo esto hermano Habla de quien somos hijos Y dice todo aquel que no hace justicia Y no ama a su hermano No es de Dios Porque este es el mensaje Que habéis oído desde el principio Que nos amemos unos a otros Versículo 14 Nosotros sabemos Que hemos pasado de muerte A vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano Permanece en muerte O en tinieblas Capítulo 4 Versículo 6 Nosotros somos de Dios ¿Cuántos son de Dios mi hermano? El que conoce a Dios Nos escucha El que no es de Dios No nos escucha En esto conocemos El espíritu de verdad Y el espíritu De error Amados Amémonos Unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce A Dios Que tremendo Y el 8 dice El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es Amor mi hermano Que poderosa esta palabra Este viernes Yo pensé que iba a concluir Con esta poderosa predicación Acerca de las marcas Del nacimiento De un creyente Pero a causa De que usted tiene hambre Por la palabra de Dios Y ese deseo De seguir aprendiendo Y sobre todo Que Dios le hable Porque es lo más importante Oír la voz de Dios Que sea el Espíritu Santo Hablando a nuestras vidas Hermano Y a causa de esto Pues no terminamos Se alargó el mensaje La predicación Se amplió Se profundizó Y eso es bueno Mi hermano Algo que yo le digo Señor Yo quiero llenarme Para que alguien me exprima A mi no me gusta Llenarme Para terminar lleno A mi me gusta Llenarme Para terminar vacío Para darlo todo Mi hermano Porque usted sabía Que hay lugares Donde usted va Usted entra lleno Y sale lleno O sea nadie recibe Nadie lo exprime Nadie lo absorbe Y es necesario Llenarnos Para después Vaciarnos Hermano Este es el ministerio De esta casa Llenarnos Para después Vaciarnos Hermano O sea que usted Es una vasija En las manos Del Señor Donde Dios Lo llena De su palabra De su poder Para después Ir a dar Esa palabra Que hemos recibido Aquellos Que la necesitan Pero esta noche Quiero concluir Sobre este tema Mi hermano Las marcas Del nacimiento De un creyente A su nombre Diga las marcas Del nacimiento De un creyente Porque recuerde Que tiene que haber Ciertas marcas Que hablen De su nacimiento Espiritual Que hablen De que usted Es una nueva criatura Deben haber Ciertas marcas Que hablen De que ahora Usted está en Cristo Jesús Ya no está en crisis El mundo está en crisis Usted y yo Estamos en Cristo Jesús Y si estamos En Cristo En usted Tiene que haber Vida de Dios Amado hermano Si usted está en Cristo En usted Tiene que haber Realmente Amado hermano Gozo Del Señor Si usted está en Cristo Tiene que haber Poder de Dios En usted Habrá alguien aquí Que está en Cristo O está todavía En muerto En delitos Y pecados Amado hermano Pero algo que Dios Me decía Tiene que haber Marcas realmente Que hable De que tú Estás en Cristo Y si estás en Cristo Tiene que haber Vida Tiene que haber Presencia De Dios Tiene que haber Avivamiento Dentro de ti Tiene que haber Paz del cielo Hermano De que Cristo Por eso se llama El príncipe de paz Y estas marcas Tienen que estar En aquello Que hemos conocido Al Cristo De la gloria Como señal De que ahora Estamos en Él A su nombre Sé que son marcas Que lo definen Como alguien Que realmente Ha conocido A Dios Mi hermano A su nombre Marcas Marcas que lo definen Hablan Quien es usted Mi hermano Nos quedamos Que Una de las marcas De alguien Que ha nacido Espiritualmente Es que hay Un gran dolor Después de Una caída O sea que Después de Haberle fallado A Dios Hay una tristeza Y un dolor Profundo En su corazón Por haberle Fallado A Dios Yo experimenté Eso mi hermano Siendo un recién Convertido Pero es doloroso Que no lo quiero Volver a Experimentar Otra vez Porque sientes Que te mueres Hay una tristeza Una decepción En ti Por haberle Fallado Aquel Que lo dio Todo por ti O sea que Después de Haberle fallado A Dios Una de las señales De que tú Realmente Has nacido Espiritualmente Es que hay Un dolor Y una tristeza Profunda O sea que Ya no te gozas En pecar Ahora te duele Pecar Te duele Fallarle a Dios Ya no disfrutas El pecado Como lo disfrutabas Antes Y le decía Que Es preocupante Que yo miro Gente que brinca Y salta Pero Pecan Como si nada Y regresan Como si nada Donde de repente Dicen pastor Aquel se fue a tomar Se fue un fin de semana A tomar Y para el próximo Fin de semana Regresa Como si nada Dice no bueno Ya eso pasó Me sacudo Y sigo adelante Pero yo me he fijado Que no hay una Restauración plena No está el testimonio Del Espíritu Del Espíritu Que es el más importante Porque mire hermano No importa Escuche esta palabra No importa Cuanto usted Le haya fallado A Dios Dice la palabra El Señor Que aquel que Confiesa sus pecados Y se aparta Cuando hay una Humillación Ante la presencia De Dios Y un arrepentimiento Lo cual implica Confesar Y abandonar El pecado El Espíritu Santo Vuelve A restaurar El corazón Del creyente Y el testimonio Del creyente Lo cual es El más importante El testimonio Del Espíritu Y podrá El diablo Acusarlo Y decir Pero tú fallaste Tú hiciste esto Pero si hubo Una verdadera Humillación Y claro Van a haber Consecuencias Que afrontar Pero usted Se humilla Ante la presencia Del Señor Y le pide perdón Como el salmista En el salmo 51 Como mirábamos El viernes Amado hermano Y el Espíritu Santo Viene sobre usted Hermano Entonces una vez Él restaura El testimonio No importa Quien lo acuse No importa Lo que el diablo Diga No importa Lo que los religiosos Diga Hermano Cuando él da testimonio Y tú dices Pero esta persona Le falló a Dios Tiempo atrás Pero por qué Siento esa conexión Por qué siento Realmente Ese amor Porque el Espíritu Santo Da testimonio De que si pecó Pero se humilló Pero le dolió Pero hubo una tristeza Profunda Acerca De que le falló Al Señor Entonces viene El Dios Que restaura Pero amado hermano No con esto Estoy diciendo Que usted se vaya a pecar Estamos hablando Cuando hay un deslice Estamos hablando Cuando le fallamos Al Señor Hay una tristeza Hay un dolor Eso es señal De que ahora Le pertenecemos Al Cristo de la gloria Ya no le pertenecemos Al diablo Ahora somos De Cristo Y nos duele Pecar en contra De nuestro Dios Otra marca Es la humildad En el corazón Del creyente La humildad Se caracteriza Y lleva la marca De la humildad Mi hermano En el corazón O sea que ya no es Un orgulloso Una persona soberbia Que no escucha consejo Sino que Hay una humildad En el corazón De la persona A causa De que Cristo Entró a su vida Y esa humildad Lo lleva A reconocer Admitir Sus errores Y que mejor Que la misma palabra Nos hace Mirar Nuestros errores O sea no hay necesidad Hermano Trate bien A su esposa Llévele flores A su esposa Cuide A su esposa Ame A su esposa No descuide A su esposa Sino que Esa misma humildad Que Dios pone En el corazón Nos lleva A reconocer Y admitir Nuestros errores Hermano Donde a través De la misma palabra Nos habla Las áreas En las cuales Tenemos que Cambiar Porque la palabra Es la única Que nos hizo Admitir Reconocer Nuestros errores No se usted Pero a mi Antes nadie Me los hacía reconocer Y aunque La pared estuviera azul Y alguien decía Es blanca No, no, no Esta pared Es O sea siempre Se hacía lo que Uno quería Mi hermano Aunque la pared Fuera roja Y alguien más decía Que era de otro color No, es del color Que yo digo Y se acabó Pero cuando viene La palabra Nos hace Reconocer Admitir Hermano Sabe que yo estoy Reconociendo Yo mismo leyendo La palabra La misma palabra Me lleva A reconocer Mis errores A reconocer Mis fallas A que yo necesito Un cambio Quien hace eso Hermano Eso lo hace Aquel que realmente Ha conocido Al Dios de la gloria Porque aquí había gente Hermano Que no cambiaba Por nadie Ni por nada Pero un día Se le presentó El Cristo poderoso El Cristo resucitado Y la gente te dice Bueno y a ti Que te pasó Si tú no escuchabas Consejo Entonces Que es lo que Te ha pasado Lo que pasa Es que yo he conocido Al Dios de la gloria Y Él ha cambiado Y Él ha cambiado Ese corazón De piedra Y me ha dado Un corazón De carne Para reconocer Admitir mis errores Que soy humano Una persona imperfecta Pero voy a ser Perfeccionada A través de la palabra Del Señor Amado hermano Cuando alguien No escucha consejo Y siempre se cree sabio En su propia opinión Va al fracaso Va la derrota Va la miseria Amado hermano Pero aquellos Que realmente Hemos conocido al Señor Hay un corazón humilde Para reconocer Para escuchar consejo Para recibir instrucciones Para que nos vaya bien En la vida Y usted conoce A la persona Por la humildad La humildad Que hay en el corazón De la persona Porque el que es orgulloso No escucha consejo No recibe Siempre se cree sabio En su propia sabiduría Por eso siempre fracasa Y estamos hablando Que aún hay gente En las iglesias Que no escuchan No admiten Consejo de nadie Dentro de las iglesias Yo conozco gente hermano Y estoy cansado Ora por mi Por fortaleza Porque en vez Estoy tan cansado Que no tengo fuerza Ni para levantar Un chisme Ni una calumnia En contra de nadie Fíjense que tan débil Estoy en esa área Donde hay gente Religiosa Hay gente Sábelo todo Pero siempre Está en fracaso En derrota Estancado Estériles Y dicen Yo ya leí Toda la Biblia Yo conozco La palabra del Señor Bueno Si la conoces Manifiestala Si la conoces Muéstrala O muéstralo Con tus hechos Porque el que realmente Le ha conocido Hay un corazón Humilde Que ya no hace Las cosas A su manera O sea dice Por mucho tiempo He hecho las cosas A mi manera Por eso todo Me ha salido mal Y es triste Cuando hay gente En la iglesia Que sigue haciendo Las cosas A su manera Y por eso Todo le sale mal Todo le sale mal ¿Por qué? Porque todo lo quiere hacer En su propia fuerza Y a la manera Que él O ella quiere Sin reconocer a Dios Sin admitir el consejo Hermano Realmente para que Haga un mejoramiento Un cambio En la persona O para que le vaya bien Miren lo que El Señor Jesucristo Nos habla Mateo 11 29 Y nos dice Aprendan de mi Que soy manso Y humilde De corazón O sea La humildad Es una marca Hermano Del que ha nacido Espiritualmente Y otra de las marcas Es que ahora Vives bajo el señorío De Cristo Bajo el señorío O sea que Jesús No solamente es tu salvador Sino es tu señor El que gobierna Tu vida Y el que guía Tus pasos Te digo esto Porque hay tanto creyente Que se dice ser Hijo de Dios Pero tienen a Jesús Como salvador Pero no lo tienen Como señor Y hay una diferencia La Biblia dice Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el señor No dice salvador Es salvador Pero la mayoría Lo quiere como salvador Que me salve Mi alma Del infierno Pero quiero vivir A mi manera Entonces muchos Lo quieren como salvador Como proveedor El que Ay Jehová Mi pastor Nada me faltará Mi padre Es mi proveedor Lo quieren como sanador Oren por mi Por un milagro Para que el me sane Pero no lo quieren Como señor Quiero que me provea Quiero que me sane Quiero que me prospere Pero no quiero Que me gobierne Pero el que nace De nuevo No lo tiene como señor No lo tiene como salvador Solamente No lo tiene como proveedor En si El lo tiene primeramente Entronado Como señor Como el que lo gobierna Amado hermano Como el que lo guía Por eso tu miras Que el que nace espiritualmente El que está lleno Del Espíritu Santo El que camina Con estas marcas Y lo manifiesta Son gente acelerada Son gente hermano Que lo que al viejo Y al mañoso Le cuesta 20 años Esta generación Por eso yo hablaba Con los guerreros nuevos Que se ungieron En el campamento Ustedes son una generación Acelerada Lo suyo No es para 20 años Lo de ustedes Es para 3 años Es para 4 años Si ustedes ponen a Cristo Como su señor Para que los gobierne Para que los cambie Para que guíe Sus pasos Al propósito Que Dios tiene Para sus vidas Iglesia del señor Él no quiere Que tú lo tengas Como salvador Solamente Él quiere entronarse En tus corazones Para que se vaya La miseria Para que se vaya La depresión Para que se vaya La soledad Para que se vaya La envidia Para que se vaya El odio Y venga La paz de Cristo A gobernar Todo tu ser Bueno pastor Puede orar por mí Tenga esta lista De peticiones 20 peticiones Como quiera el señor Es mi sanador Mi proveedor Pero no quiere Que sea Señor Dueño De su vida Y Cristo lo habló Cristo habló Bien claro de esto Mateo capítulo Lucas Capítulo 6 Porque si usted Solamente lo quiere Como salvador Usted realmente No le ha conocido Todavía Porque todo mundo Lo quiere como salvador Todo mundo Cuando usted muera ¿Dónde quiere ir? No al cielo Quiere ir al cielo Pero no quieren Conocer a Dios En la tierra ¿Cómo que quieren Estar con él En la eternidad? Sin querer Estar con él Aquí en la tierra Y si queremos Estar con él En la eternidad Primero hay que Estar con él Aquí en la tierra O sea Ninguna mujer Se va con un hombre Si primero no mira Compromiso Bueno por fe Porque hay muchas Que no se dan a valorar Y siguen Siguen creyendo Que valen 20 dólares Todavía Se le quedó Eso tan marcado La de a 20 Estando en el evangelio Se van Le coquetean al diablo Y se van a bailar Con el diablo No se valoran Pero Estamos hablando De mujeres Con identidad Siervas de Dios O más jovencitas Aquí están las jovencitas Jomencitas consagradas Ellas dicen Yo no me caso Con nadie Si primero no miro Compromiso Responsabilidad Le dicen a una joven ¿Cuándo te casas? Si no hay anillo No hay boda Primero el anillo Que realmente Quiere estar Comprometido Conmigo Y no con otras O pilotillas Por ahí Si no hay anillo No hay boda Decía mi esposa Eso mamá Así debe ser Sierva Si Si porque Imagínense hermano Que Se fuera Sin compromiso Alguno Y Dios No es un Dios Barato Porque hay gente Que lo quiere Quiere estar con Él en el cielo Sin primero Vivir para Él en la tierra Y si queremos Estar con Él En la eternidad Él primero Nos quiere mirar Comprometidos Con Él En la tierra Por eso dice Todo el que Me confiese En la tierra Yo lo confesaré En el cielo El que viva Para mí En la tierra Reinará Conmigo En la gloria My God Yo creí que esto Le iba a causar Un paro cardíaco En su espíritu Y como que algo Se iba a resucitar Amado hermano Porque Dios me decía Sabe que Aquel que vive Para mí En la tierra Y realmente Me sirve En la tierra Pues entonces Reinará Conmigo En la gloria Juntamente Con mi padre Y con sus santos Ángeles Amado hermano Pero gloria Señor Que aquí hay una iglesia Que ha conocido Al Cristo de la gloria Como Señor Ahora no le pertenece Al diablo No le pertenece A los demonios No le pertenece A la soledad A la depresión Ahora le pertenece Aquel que lo compró En la cruz del Calvario A precio de sangre Ahora somos de Cristo Y nadie nos arrebata De las manos del Señor Ni la vida Ni la muerte Ni hambre Ni persecución Ni espada Ni peligro Nada Nos puede separar De las manos De un Dios Tan poderoso Porque vamos a vivir Para Él en la tierra Para gobernar Con Él En la eternidad Y aquí el Señor Jesucristo Habla y dice Dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hace Lo que les digo O sea ¿Por qué me llamáis Señor? No dice Sanador Proveedor Libertador No, no ¿Por qué me llaman Señor? Señor Lo cual Si Él es tu Señor Él tiene que gobernar Es que mire hermano Usted tiene que entender Que si usted Nacido de nuevo Usted le pertenece Al Señor Ya no se pertenece A usted mismo Ya no me pertenezco Yo mismo Por eso el Señor Le dijo A uno de los apóstoles Cuando tú eras un niño Tú te gobernabas Y tú ibas A donde tú querías Pero cuando ya seas viejo Alguien más te gobernará Te va a ceñir Te va a ir A donde tú no quieras ir Hablando que Él Se iba a Enseñorear De estos hombres Y dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hace lo que Les digo Todo aquel que viene a mí Y oye mis palabras Y las hace Dice Os indicaré A quien es semejante Y ahí empieza A hablar Así que cuando tú naciste Espiritualmente Jesús no solo es tu Salvador Sino que es Tu Señor El que gobierna tu vida Y guía tus pasos Porque ahora Estás en Cristo Y hay una escritura Que me impacta En Gálatas capítulo 5 Versículo 24 Dice que los que somos De Cristo Hemos crucificado La carne Juntamente con Los deseos Gálatas 5, 24 Pero los que son de Cristo ¿Cuántos somos de Cristo? No tenga miedo Decir de Cristo Porque si no es de Cristo Entonces es del diablo Yo prefiero ser de Cristo Y negarme a mí mismo Y vivir para Él Y después reinar con Él A darle rienda suelta A mi carne Y después siendo Atormentado con el diablo Pero los que son de Cristo Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones Y deseos Si vivimos por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu Y recuerden que Hacemos morir las sobras De la carne Por el Espíritu ¿Cómo es eso Pastor? Se lleno Del Espíritu Santo Cuando tú eres Lleno del Espíritu Santo ¿Quién gobierna? ¿La carne o el Espíritu? A quien tú alimentes más Es quien te gobernará Si provees para la carne Serás gobernado para la carne Si provees para el Espíritu El Espíritu te gobernará Y te va a guiar Por eso dice Se lleno del Espíritu Para que Él te gobierne Para que Él te controle Para que Él domine Los deseos de la carne Y hay un deseo Por buscar a Dios más fuerte Que estar perdiendo en tiempo En cosas que no edifican Por eso la palabra dice Y no proveáis Para los deseos De la carne Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del Espíritu Es vida Y es paz Amado hermano Entonces Si usted quiere Que Cristo lo gobierne Sea lleno Del Espíritu Santo Para que por el Espíritu Haga morir Las obras de la carne La envidia El odio La borrachera Y todo lo que habla La palabra Hermano Lo que es la lascivia Enemistades Hechicería Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Envidia Homicidio Borrachera Orguía Todo eso Amado hermano Cuando usted lleno Del Espíritu Santo Por el Espíritu Hace morir estas obras Entonces ahora anda Conforme a la ley Del Espíritu Y no conforme A las obras De la carne Y mire que gozo Es vivir en el Espíritu Porque siempre Porque siempre hay Hay una alabanza En su boca Siempre hay una exaltación En su boca Aunque no sabe cantar Ante los hombres Pero si sabe cantar Ante la presencia Del Señor El estar lleno Del Espíritu Siempre hay una gratitud Siempre hay una alabanza Siempre hay un gozo Siempre usted está Lleno de la vida De Dios Cuesta estar en el Espíritu Andar en el Espíritu Vivir por el Espíritu Pero no es imposible Solamente aparte un tiempo Esté a solas con Dios Hable con Él Adórelo Lea su palabra Exáltelo Haga lo que el Espíritu Le diga De repente usted va a sentir Una conexión Pum Algo se conectó Ya siento su presencia Porque Él se hace presente Cuando lo invoca Todo aquel que invocar El nombre del Señor Será salvo O sea lo que usted invoca Es lo que se manifiesta Pero si usted invoca El problema Siempre la enfermedad Para estos tiempos Se me acaba el trabajo Por eso siempre se le acaba Siempre escasea Porque usted está llamando La miseria Pero si usted invoca El nombre Que es sobre todo nombre ¿Quién se va a hacer presente? La presencia Del Espíritu Santo Amado hermano Por eso Si usted va a orar Hermano Pida la asistencia Del Espíritu Santo Para que sus oraciones Sea efectivas Para que sus oraciones Hermano Tenga fruto Tenga efecto Tenga aprovechamiento Si usted quiere Hermano Ser lleno Siempre que vaya Diga Señor Quiero que el Espíritu Santo Me inspire ¿Cómo voy a pedir? ¿Cómo conviene? Yo no sé orar Pero el Espíritu Santo Él me va a guiar Él me va a inspirar Estamos hablando Para que usted ande siempre En el Espíritu Amado hermano Porque usted no tiene Un pastor motivador Que voy a estar aquí Motivándolo Gritándole 20 veces ¿Quién vive? Para que usted se avive Usted tiene que vivir Avivado por el Espíritu Si es que el Espíritu Mora Dentro de su corazón Dios me decía Si tan solo mi pueblo Apartara un tiempo Diario Para estar conmigo No vivieran Como viven Mediocremente Muchas veces Con nombre de príncipes Pero con mentalidad De pobres Creyendo una cosa Viviendo otra Creyendo una cosa Manifestando otra Pero no vamos a entrar En eso mi hermano Aquí dice la palabra Los que son de Cristo O sea los que somos El que está en Cristo Los que son de Cristo El que ha conocido a Dios O sea que hay marcas Hay marcas Que hablan ¿Quién es usted? Y cuando nacemos Espiritualmente Jesús Viene a ser Nuestro Señor Ahora si estamos En Cristo Le pertenecemos A Él Somos De Él Y es chistoso Porque hoy la gente Se mueve De estado Y cambia de estado Como cuando cambia De calcetines Y se van Sin la dirección De Dios Como si fueran Dueños De sí mismos Me voy Para otro estado Y mire hermano Usted no ande Con esas tonterías Que me voy Para otro estado Porque allá Hay más trabajo ¿Quién le dijo Semejante tontería A usted? Por eso dice La palabra del Señor No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer Que habéis de vestir Que habéis de beber Porque los impíos Los inconversos Buscan estas cosas O sea No se afanen Ellos buscan El afán De la vida Que van a comer Que van a vestir Que van a Como van a andar Por eso andan Para arriba Y para abajo Por eso Mientras se van A otro estado Entra Sancho Clos Para estas fechas Porque descuidan A la mujer Y andan ahí Ay brother Voy a irme a otro estado Porque hay más trabajo Mira hermano ¿Cómo le haremos Entender esto? Mira Hay gente hermano Que digo Padre Si serán Dijo el chavo Si serán Dicen Siervo Voyme por otro estado ¿Por qué? Porque allá pagan A treinta la hora Treinta Treinta Por cuarenta Mil doscientos ¡Wow! Mil doscientos Por semana Mil doscientos ¡Oh! Siervo Pero allá es más caro Todo Mil doscientos Por cuatro Cuatro mil ochocientos Cinco mil al mes ¡Wow! Que dineral Pero siervo Allá es más cara La renta ¿Cuánto paga aquí? Ochocientos Por un apartamento Y allá Dos mil quinientos Por un apartamento Y los tontos Bobos estos Se van a otro estado A trabajar Siervo Aquí de comida Son cien dólares A la semana Allá son Trescientos cincuenta Yo digo Si serás Se van Por el dinero Lo que ganan Sin saber Que es más caro Tres veces Más caro Que aquí O sea Conforme La necesidad Así Dios Te provee Así Dios Te provee Por eso dice Mi Dios Me suplirá Todo lo que Me falte Conforme a Sus riquezas En gloria Usted no ande con Esa cosilla Me voy para Luisiana Porque hay más Jale Mire hermano El diablo Lo que quiere Distraerlo Porque el diablo Dice Si no lo puedo Matar Lo voy a Entretener Y entreteniéndolo Los años Se van pasando Cuando quiera Servir Todo le va A rechinar Le dio Su fuerza Al diablo Al afán Al trabajo Al último Hermano Vino migración Lo levantó Lo deportó Y sin calzones Lo envió el diablo A su país Usted no ande Mire hermano El que camina Con la bendición De Dios Por eso Oh my God Hermano Por eso dice Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadiduras Salmo capítulo 23 Versículo 6 Dice el salmista Cuando tú Tienes al Señor Como tu Señor Cuando tú le obedeces Cuando Él es tu pastor Dice ciertamente El bien y la misericordia Te seguirán Todos los días De tu vida Cuando tú estás En la casa De Jehová Cuando tú haces Su voluntad Cuando tú buscas Las cosas de Dios Hermano La bendición Te sigue No hay tu necesidad Que estés buscándola Yo he visto bendiciones Que me han tocado A la puerta Y digo ¿Quién es? Y dicen No soy la vieja Inés Soy la bendición De Jehová Que fue Fui enviado Para que Dios Te bendiga Fui enviado Para que Dios Te supla La bendición De Jehová Cuando te persigue No importa Donde estés Ahí Dios Te enriquece Ahí Dios Te da Todas las cosas En abundancia Amado hermano Porque no es el estado Es con quien camina Cuando caminas Con Dios Puede estar En el lugar Más pobre Pero ahí siempre Va a haber En abundancia Porque eres hijo De Dios Algo que Dios Me decía Si Dios Ama a los pecadores Cuanto más No te ama a ti Que tú eres su hijo Ya no eres un pecador Si Él ama al impío Cuanto más No te ama a ti Que eres su hijo Y el último Eso que andan ahí Se quedan Sin trabajo Sin chalanes Y sin vieja Y se tiran al vicio Todo lo que ganaron Se va En el vicio Son cosas Que la misma Vida te va enseñando Pero hay gente Como que es tan orgullosa Y se va por lo que cree Y lo que sabe Y lo que puede producir Y no sabe Escuchar consejo Pero si usted Nace de nuevo Mire hay habido gente Que nace de nuevo Y rápido dice ¿Qué ando haciendo yo Trabajando afuera? Si Dios me va a bendecir Me va a bendecir Pero yo voy a ser obediente Esforzado y valiente Me voy a consagrar Para Dios Y dicen Antes salía Y ganaba más Hoy salgo Hoy no salgo Gano menos Y tengo más Espérame Como que algo se rompió Antes salía Ganaba mucho Y no tenía nada Hoy no salgo Gano poco Y tengo más ¿Cómo se llama eso? La bendición de Jehová ¿Alguien aquí Ha experimentado Este tipo de bendición? ¿Alguien aquí Ha experimentado Este tipo de bendición? Si no lo ha experimentado Hermano Empiece A vivir Por lo que está escrito Y usted lo va A experimentar Amado hermano Oh my God Yo quisiera Levanta su mano Levanta su mano Padre Imparte esta palabra Que esta palabra Venga Con manifestaciones Bendice a tus hijos Sorprende a tus hijos Aquellos que se esfuerzan Aquellos que te aman Aquellos que son obedientes Abre puertas Que estaban cerradas Mi Dios Glorifícate En ellos Sorpréndelo Que tú abras puertas Que nadie puede abrir Y Señor Prospéralo Que lo que para ellos Era imposible Haz lo posible Facilítalo Señor Extiende tu mano Sobre un pueblo Que te ama Oh hermano Como que mire Que había puertas Cerradas Que se abrían Había negocios Estancados Que avanzaban Miraba Casas de renta Que las compraba Ya no era rentando Sino ahora era Oh my God Eso ocurre Cuando Cristo Es tu Señor Dice Mira tú ni te querías Entregar Y mira todo Lo que tenía Para ti Si yo sé Salvación Lo más importante Pero tenía Tanta bendición Que venía Con la salvación De tu alma Es que usted piensa Que Dios no lo ama Hermano Pero Dios me dijo Si yo amo al pecador Que no es nada mío Es creación solamente Cuanto más a ti Que tú eres mi hijo Su nombre Vamos a mirar aquí Hechos capítulos Romanos Capítulo 6 Romanos 6 16 No sabéis Que si os sometéis A alguien Como esclavos Para obedecerle Sois esclavos De aquel A quien obedeces O sea que somos esclavos De aquel A quien nos sometemos Y obedecemos Una vez más Somos esclavos De aquel Que nos sometemos Y obedecemos Sea del pecado Para muerte O sea De la obediencia Para justicia Porque gracias A Dios Dice Pero gracias a Dios Que aunque erais Esclavos del pecado Habéis obedecido De corazón Aquella forma De doctrina A la cual fuiste Entregados Y liberados Del pecado Viniste a ser Siervos De la justicia O sea que La única forma De librarnos De nuestro Amo anterior Que era el pecado Y Satanás Era pagando el precio Por nuestra esclavitud Y Cristo pagó El precio Por nuestra esclavitud Ese precio Tan caro Tan alto Lo pagó El Señor Jesucristo Para venir A convertirse En nuestro Nuevo Amo Si nos sometemos Y obedecemos A Él Entonces somos Esclavos De Él Y aquí dice Su palabra Que venemos A ser Siervos De la justicia O sea que Al pagar el precio Jesús se convierte En nuestro Nuevo Dueño Mire hermano No hay nada Más lindo Que caminar Con Dios Porque Se siente Seguro Yo no sé Cuántos se sienten Seguros Hermano La Biblia dice En el Salmo 27 Jehová es mi luz Y mi esperanza Mi castillo fuerte Dice Aunque contra mí Se levante Un ejército No temerá En mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Entonces caminar Con Dios Es lo mejor Porque Estamos seguros Ustedes imagina Hermano El que Le da la vida Al hombre Y el que Se la quita Es Con el que Usted y yo Caminamos O sea El que Nadie nace Sin su voluntad Y nadie Muere Sin su voluntad El dueño De la vida El que La da Y la quita Camina Con nosotros Y nosotros Caminamos Con él Pregúntele a Dios Cuánto tiempo Va a vivir En la tierra Que dijo Pastor Nunca le ha preguntado Señor Cuántos años Me vas a dar En la tierra Ay Pastor Ni quiero saber No hermano El morir En Cristo Es ganancia El vivir Es Cristo El morir Es ganancia Y una vez Le dije Señor Cuánto tiempo Me das En la tierra Y me mostró Un sueño Hermano Me mostró Un sueño Y en el sueño Me habló Con exactitud Dijo Tú El cielo Te tiene Predestinado Para Este tiempo ¿Cuándo Pastor? No se lo voy a decir Hermano Mangos Son muy íntimos Hermano Esto ya es muy personal Porque Dios Es el que tiene El día Y la hora ¿Cuándo lo va a levantar? Y si usted habla Con el diario ¿Por qué no le pregunta? Pastor ¿Usted qué cree? Yo no creo No sé nada Pregúntele a Dios Si usted habla con Él Yo soy curioso Hermano Cuando he tenido Peligro de muerte Me acuerdo del sueño Y lo que Dios me dijo Y eso me trae paz Por eso caminar con Dios Digo Señor Men que tremendo Camino con el que da la vida Y la quita Pero como estoy en su propósito Estoy de su lado Me conviene estar de su lado Porque nadie me puede quitar la vida Al menos que Él decida De esa manera Pero mientras Él diga Todavía no es tu tiempo No Mire hermano Dios nos decía Si Dios nos permitió Que murieras En las manos del diablo Menos Va a permitir Que mueras En las manos De los hombres Ahora que eres su hijo Amado hermano Habrá alguien Que haga esta palabra ¿Quieren saber Cuánto tiempo Le queda en la tierra? Pregúntele a Dios Amado hermano No está escrito Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Nadie sabe Cuando muere En la tierra Pero el Dios de la gloria Si sabe Cuando te va a levantar Y Él siempre Te va a preparar Amado hermano Él siempre Oh my God Él nunca te va a dar Una carga Más pesada Y yo estoy hablando Algo muy íntimo Hermano Porque le dije Señor Hay muchos planes Para casa de Dios Hay muchos propósitos Señor Yo quiero realmente Ver a mis hijos Y a los hijos De mis hijos A mi primera Segunda Tercera Y cuarta generación Le dije Señor permíteme Dios me muestra Una visión Y dije Oh my God Hermano Estamos caminando Con el dador De la vida Camine con Dios Con Él está seguro No hay virus Sin corona Que lo mande Hermano Que lo mate Si no es el Dios De la gloria El que le quita la vida Cuando es el tiempo De volver A la casa paterna Pero mientras Viva caminando Con Dios Y con Él Está seguro Caminar con Cristo Es lo mejor Por eso hermano Cuando yo miro Gente que Vamos a cerrar Las iglesias Por el virus Sin corona Y digo Wow Se imagina Que estuvieran En los tiempos De Moisés En las diez plagas Un virillos Hermano Un virillos Virillos A todo el mundo Lo tiene temblado Se imagina Que fueran Las diez plagas De Egipto Que no haríamos Hermano Desfallecería Nuestro corazón Del todo Dios me dijo Por eso La iglesia No está preparada Ni para levantarla Al cielo La iglesia Ni preparada Para el cielo Está Yo me decía Porque tienen Una rodilla En el mundo Doblada Y la otra La tienen conmigo Donde les conviene Me escuchan Y donde no les conviene Se hacen los sordos Alá vale O sea Cristo se convirtió En nuestro dueño Que tremendo Está esto hermano Y hay gente Que no entiende esto Entra y sale Y hace y deshace Con su vida Como que fuera De ellos Adueñándose De algo Que no les pertenece Primera de Corintios 620 Porque habéis sido Comprados Por precio Habéis sido Comprados Por precio Glorificar pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Unos